Un total de 33.773 agentes de la Policía Nacional Civil y 22.202 elementos militares forman parte del contingente de seguridad desplegado para garantizar el adecuado desarrollo de la segunda vuelta electoral, según informaron autoridades de Gobernación y la Defensa, en una conferencia de prensa en la cual indicaron que se priorizarán los 11 municipios donde se repetirán las elecciones. Empeñará un elemento policial por cada 10 ciudadanos en los 11 municipios donde hay alto riesgo de conflictividad. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros esperaríamos la participación digna de toda la ciudadanía, esperaríamos que ellos comprendan que la violencia no es el mecanismo a través del cual deberíamos de resolver nuestras inconformidades y que tenemos herramientas legales para poder manifestar estas inconformidades ante el marco legal correspondiente. Por su parte, Williams Mancilla, ministro de la Defensa, destacó el apoyo del personal castrense de las diferentes brigadas y añadió que 17.927 de los soldados que brindarán apoyo a la PNC pertenecen a la Fuerza Permanente, mientras que los 4.275 restantes brindan seguridad ciudadana. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.